Te invito a conocer un poco más al gran músico Joaquín Levington. Su formación musical, algunas bandas, series, libros y hasta una receta. En los próximos 5 minutos. Hola Julián, ¿cómo te va? Acá Joaquín, preparado para el Dame 5. Dame 5 Bueno, hablemos de tus inicios y tu formación musical. Más que nada es autodidacta. Me hice escuchando canciones de otras personas, escuchando los discos de Charlie García, escuchando discos de los Beatles, después más adelante los Rolling Stones. Empecé, me acuerdo, tomando un par de clases, muy pocas, de guitarra. Después a los 13 ya tuve mi primer banda, Hijos de la Oscuridad. Después lo conocí a mi compañero actual de banda, mi compañero de toda la vida, Leandro Lopatín, con el cual armamos tour. No, perdón, miento. Armamos un grupo antes, que se llamaba Abril en Venus. Y yo me metí en Juana la Loca. Todo esto lo cuento porque fue, mientras esto todo sucedía, yo iba aprendiendo, digamos. Hasta que tengo recuerdos que un día, a los 17 años, yo compuse mi primer canción que se podría decir que era una buena canción. Esa canción está en el primer disco de Turf, se llama Viajando en Jet Set. A partir de ahí ya, bueno, lo demás es historia conocida, porque ya eso se transformó en Turf, y de Turf hasta aquí ya conocemos todo lo otro. Contanos, Joaquín, ¿qué artistas de esos no tan difundidos nos podés recomendar? Yo, artistas no difundidos, la verdad que les podría recomendar todos los que fueron para mí mi primera influencia. Que fueron, por ejemplo, Beta Band, The Verb, Brian Jones, Phil Weiman, solista, Grace Jones, Brian Wilson, The Beach Boys, The Hollies. Decime, ¿sos de mirar series? ¿Cuáles miraste últimamente? Me gustan mucho las series, veo un montón, me gustan las películas, me gustan los documentales, un poco menos. Por ejemplo, series, les voy a recomendar varias. Preacher, Ballwalk Empire, Pennyworth, Sucesión, Fargo, Ozark, bueno, Game of Thrones, Breaking Bad, Better Call of Soul, bueno, de películas les puedo recomendar cualquiera, de Chaplin, por ejemplo, es imperdible, y El Gran Dictador, El Niño, son imperdibles las películas, ah, hay una serie muy linda, es Bates Motel, muy buena, es la historia, la precuela de Psicosis, después hay un documental que es increíble, que es de un asesino serial, que se llama Don't Fuck With Cats, se llama, es imperdible, y después hay otro documental muy lindo, que se llama Mi Amigo El Pulpo. Bueno, muy bien, ¿puede ser que estés un poco ocupado? Bueno, ahora justo estaba en viaje hacia la sala de ensayo de PURS, pero ya llegué, así que lo seguimos después. Un tiempo después del ensayo, bueno, quedamos en la parte de libros, decime, ¿empezó de leer? No, no soy mucho de leer en la actualidad, porque la verdad que no tengo ni mucho tiempo, ni me puedo concentrar demasiado, porque soy muy disperso, pero sin duda les voy a recomendar que lean The Nietzsche, Aciablo Zaratustra, o el perfume de Patrick Saskin, algo así. Por último, Joaquín, y aprovechando que estás a full con la cocina, ¿nos pasás alguna receta? Yo les recomendaría poner un pollo con mucho condimento, muchas hierbas, lo ponen en una basecita de aceite de oliva y manteca, a eso le pueden poner unas papitas redonditas, una sobre otra, con queso rallado en medio de cada una, como si fuese una milhoja, y a eso le ponen un poco de crema, queso rallado arriba y lo ponen al horno. Muchísimas gracias, Joaquín. Espero te haya gustado este podcast. Soy Julián Tabashnik y me despido hasta el próximo Dame 5. Dame 5. Antes de deslizar para continuar con tus podcasts favoritos, seguí a Interés General en nuestro perfil de Spotify. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!